Estamos caminando por el Antiguo Testamento hermanos, ya hemos visto las etapas del Antiguo Testamento, hemos visto claramente los cinco libros escritos por Moisés, hemos visto un panorama de los libros del Antiguo Testamento, hemos visto claramente en cuanto a la ley de Moisés y terminamos el domingo pasado hablando en cuanto a las épocas de Moisés. Y en esta tarde hermanos y amigos lo que vamos a estar hablando es, vamos a regresar un poco en cuanto a la escritura y vamos a tocar acerca de Noé. Noé, en cuanto a Noé, vamos a ver las palabras Diferente, referencia del Departamento, de la Seguridad y el Departamento, de la Seguridad y el Departamento de la Seguridad. Y es que estamos hablando de Noé. Como podemos ver, hermanos y amigas, ahí en Génesis, iniciamos viendo que el tiempo de Noé, así como el tiempo de Moisés, era un tiempo muy difícil, ¿verdad? En el tiempo de Moisés, claramente, estuvimos viendo que era un tiempo muy difícil para el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. En el tiempo de Noé, estamos viendo que era un tiempo muy difícil porque la humanidad en sí, completa, estaba totalmente corrompida, ¿verdad? Era grandemente el mal que había en ellos. Ahí en Génesis capítulo 6, versículo 5, en adelante, claramente, versículo 1, en adelante, nos habla y dice, que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la paz en la tierra, y les nací en Génesis, que vino que los hijos de Dios, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, esponjando entre ellas, y dijo, que va, no prenderé mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más, más, será a sus días 120 años. Aquí hay una gran contradicción y un gran debate, ¿verdad? de los hijos de Dios, y que si son ángeles, que si no son ángeles, ¿verdad? Y hay un gran conflicto. Pero, más bien, hermanos, antes de iniciar, quiero aclarar esto, porque la pregunta, ¿verdad? Siempre surge la pregunta, ¿verdad? ¿Los hijos de Dios, los ángeles, se metieron con las mujeres? Bueno, aquí básicamente lo que podemos ver es que, aquí, Moisés está hablando de los hijos de la descendencia de Zed, hermanos. Porque, algo muy importante, si vamos al Nuevo Testamento, hermanos, y vamos ahí a Marcos, capítulo 12, vamos al Nuevo Testamento, Marcos, capítulo 12, versículo 25, Cristo, ¿verdad? Está hablando acerca de la resurrección. Y algo muy importante que hay que poner atención aquí, en cuanto a esto, el versículo 25, dice Cristo, porque cuando resuciten de los muertos, aquí está, a veces los lomas, ¿verdad? Yo me voy a casar, y ahí en el cielo voy a estar casado, y allá te voy a ver, Jani, ¿verdad? Bueno, fíjese lo que dice Cristo aquí, porque cuando resuciten de los muertos, dice, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como ¿quién? Como los ángeles, ¿que están dónde? Entonces, básicamente, los ángeles no se casan, no se reproducen, hermano. Esto es lo que estamos viendo aquí. Así que, regresando a Kélicis, antes de que, fruta esta pregunta, cuando está hablando acerca de los hijos de Dios, claramente está hablando de las generaciones de ser, aquellos que seguían la voluntad de Dios, aquellos hombres, las mujeres, eran las hijas del hombre, las hijas de aquel, ¿verdad? ¿Generación de quién creen? De Caín. De Caín, ¿verdad? Generación de Caín, hermano. Entonces, aquí podemos ver algo muy importante, a Dios no le ha gustado nunca, ni desde el principio, que se una la maldad, con la, ¿con qué? Con lo bueno, ¿verdad? Con lo bueno. Entonces, esto es lo que estamos hablando de decir, por eso dice, no contenderá mi alma con esto, ya se está haciendo un revolteaje, con algo que no debe de ser. Y a causa de esto, es por eso que vemos los versículos más adelante, ¿verdad? Ya estaba pasando esto, ya se estaba haciendo esta mixtura, en cuanto a él. Y ahora vemos en el versículo 5, ahí es donde vamos a ir. Y Dios te va que la maldad de los hombres era como, era mucha, dice, la maldad de los hombres claramente, dice, era mucha en la tierra, dice, y que todo el signo de los pensamientos del corazón, de ellos, era continuamente, solamente, ¿qué cosa? El mal. ¿Nos podemos relacionar ahorita, por ese tiempo, al tiempo de hoy? Sí, ¿verdad? El hombre continuamente está cultivando, porque si vemos ahorita, hermanos, es más fácil que el hombre esté pensando cómo hacerle un mal a alguien, que un bien. Y lo vemos, ¿verdad? Lo vemos. Ahora dice, y aquí vemos, ¿verdad? En cuanto al punto. Versículo 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le doñó en su corazón. Y dijo Jehová, rairele sobre la faz de la tierra a los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Hace rato hablábamos, antes del comienzo, hermanos, ¿por qué Jehová solamente no destruye a Satanás, ¿verdad? Y destruye la maldad. Pero lo que pasa es que Dios tiene un plan, hermano. Y mientras haya justos en la tierra, no va a destruir. ¿Por qué? Porque acuérdense, ahora en este tiempo, mandó a su hijo, Cristo Jesús, Juan 3, 16, para que todo aquel que no se pierda, no tenga vida eterna, versículo 17, porque Cristo vino a qué? A salvar al mundo y no, a condenar. So, mientras haya justos en la tierra, Dios todavía está dando oportunidad al injusto que se arrepienta, hermanos. Pero para este punto, miremos, dice que ya toda la humanidad era corrupta. Y aquí es donde vemos que entra Noé, ¿verdad? Entra Noé, y ahorita vamos a poner dos puntos. Versículo 8, pero Noé, ahí está, halló gracia ante los ojos de Jehová. Vemos las generaciones, ¿verdad? Dice, estas son las generaciones de Noé, y Noé, aquí vemos la experiencia, Noé era un marón, hermano. Marón, justo. ¿Qué más dice ahí? Era perfecto. Perfecto. Era un marón justo, perfecto, en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Entonces, aquí lo que podemos ver, hermanos, en cuanto a varón justo y perfecto, no está hablando de la perfección de Cristo, hermanos. No está hablando de esa perfección. Sino que, aquí lo que estamos viendo, que Noé, era una persona, que vivía con fe hacia Dios, que seguía la voluntad de Dios, era lo que estamos mirando, que a pesar de la corrupción del mundo, Noé vivía, Justamente, vivía perfección, madurez, hermanos. Eso es lo que es perfección aquí, madurez. Había diferencia, ¿verdad? Por eso dice aquí, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ante los ojos de Jehová. Ahora, la humanidad sabía de esto, no sabía, sí sabía, hermanos, porque mire, si nos vamos al capítulo 8 de Génesis, versículo 20, dice ahí, cuando salió, ¿verdad? Ahora vamos a ir para allá otra vez, para ese punto, pero dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio, y de toda ave limpia, y ofreció lo causto en el altar. Entonces, si Noé sabía de esto, ¿no sabría la humanidad de esto? Sí. ¿Sí sabían, hermanos? Sí. ¿Sí sabían? ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito, ¿verdad? Se estableció ante la humanidad, se le dijo a Adán y a Eva, se le vino a las generaciones de ser, pero si vemos antes de esto, ya se habían corrompido, porque se habían, ¿qué? Mixtiado. Ya se habían mixtiado, los hombres de Dios, los hijos de Dios, o sea, aquellos que conocían, y hacían la voluntad de Dios, con aquellos que no querían nada con Dios. Y aquí vemos que la, la, la corrupción del que no quería nada con Dios, se llevó fuertemente a los hijos de Dios, señor, porque ya no había nada, bien, ya todo lo del hombre era, ¿qué? Mal. Pero había ese hombre, ¿verdad? Noé. Marón justo, perfecto. Ahora, vemos aquí, vemos aquí, que dice el versículo 12, en el capítulo 6, dice, y miró Dios la tierra, y aquí, dice, que estaba, ¿cómo? Corrompida. Corrompida, dice, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra, dijo, pues Dios a Noé, he decidido, el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y es aquí que yo los destruiré con la tierra. O sea, la maldad y la violencia, ¿era a causa de Dios o era a causa de quién? Del hombre, hermanos, y es lo que necesitamos ver, Dios nos da todo, nos enseña todo, pero aquí en la decisión es de quién? Porque Dios nos ha hecho polibra al verdrío, ¿verdad? Nos ha hecho de una manera que podemos tomar la decisión. Entonces, al tomar la decisión, veo que toda la humanidad lo tomas por irse por el mal. Y aquí es donde viene el siguiente punto, en cuanto a Noé. Versículo 14, dice, hazte un arca de madera de bófer, harás aposentos en el arca, y la calafatera, con brea por dentro y por fuera, dice, y de esta manera la harás, de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura, y de 30 codos de soltura. Una ventana, dice, harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación, por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, bajo, segundo, y tercero. ¿Ok? Entonces, ¿le da instrucciones específicas a Dios a Noé? Sí. Sí. Si vemos más adelante, hermanos, versículo 22 de este mismo capítulo, ¿qué dice? Lo hizo así Noé, y eso confunde a todo lo que Dios le mató. Ahí está. Noé hizo todo conforme Dios le mandó. Aquí está. Entonces, vemos, ¿verdad? No vamos a leer todo por causa del tiempo, pero vemos que Dios, ¿verdad? le dice a Noé, entra tú, y toda tu casa al arca, y le dice exactamente de los animales, ¿verdad? ¿Qué animales iban a entrar? ¿Cuántos animales iban a entrar? La pareja. La pareja, ¿verdad? La pareja, de dos en dos, ¿verdad? Entonces, cuando hace todo esto, hermanos, vemos ahí el capítulo 7, dice, dijo luego que o a Noé, entra tú y toda tu casa, en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí, en esta generación. Ahí está. De todo animal limpio tomarás siete parejas macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. ¿Ok? Y empieza, ¿verdad? Y le dice todo esto, versículo 5. ¿Qué dice en versículo 5? De ahí mismo capítulo 7, ¿qué es lo que se siente? Hizo Noé conforme todo lo que demandó Jehová. Otra vez, ¿verdad? Noé hizo todo como que Dios demandó. Todo conforme Dios demandó. Ahora, la perseverancia era cuál? La perseverancia, hermanos. Podemos ver, es el tiempo que tomó a Noé construir, construir y terminar todo lo que Dios le mandó. Perseverancia, hermanos. Perseverancia, hermanos. Porque imagínese. ¿Había visto alguna vez Noé llover? Nadie, ¿verdad? Nadie. Y la perseverancia era esta, ¿verdad? Que Dios le había dicho que iba a terminar con agua, ¿verdad? Iba a venir un diluvio, y no iba a terminar con agua. Y la perseverancia es de que el tiempo que Noé tomó haciendo esto, ¿ustedes creen que sería fácil para Noé? ¿Qué le diría a toda la humanidad, hermanos, a Noé? O sea, la Biblia no es específica palabra por palabra, pero imaginémonos un poquito. ¿Qué le diría? ¿Qué pensaría la humanidad de ver a un hombre que está haciendo un arca grandísima y lo está viendo, ¿verdad? Y luego, no solamente lo está viendo, sino que él está predicando, ¿verdad? Les está diciendo, o este, vengan, Dios lo va a destruir. Y fue difícil, hermanos, y tuvo que perseverar, ¿por qué? Porque la humanidad no se compuso. Mientras él estaba haciendo esto, todo conforme Dios le había mandado, y terminando todo lo que Dios le había mandado, el mundo seguía corrompido. El mundo seguía en su maldad, o sea, la humanidad seguía en su maldad. Pero él tendría que perseverar, y aquí viene el punto importante, que no solamente él, sino ¿quién estaba perseverando con él, hermano? La familia. La familia. Eso es lo más difícil, ¿verdad? A veces, eso es lo más difícil, hermano. A veces es más fácil ir y ayudar y convertir a alguien extraño que la propia familia, tenerla. Pero vemos aquí, ¿verdad? El tiempo que tomó Noé para construir y terminar todo lo que Dios le mandó. Ahí me faltó que, ¿verdad? Pero aquí, ahí se los debo. Lo que Dios le mandó. Ahora, vemos aquí la caída de Noé. ¿Cuál era la caída de Noé, hermano? Aquellos que conocen la historia. Vayan al capítulo 9, versículo 20 y 21. ¿Qué dice? Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Dice, después Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó, dice, y estaba descubierto en medio de su tienda. La caída es que ¿Cuál fue? La embriaguez. La embriaguez. La embriaguez. Esto es, hermanos, infracción de la ley. Porque ustedes recuerdan, hermanos, cada generación, cada época, desde que estaba Adán y Eva, había leyes, hermanos. Porque desde el principio a Adán y a Eva se les dio la ley, ¿verdad? De todo árbol puedes comer. Mas del árbol, ¿verdad? Del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás, dijo Dios. Y después de que pecaron, vinieron las leyes, hermanos, porque vemos que había ahí, ¿por qué? Porque Noé lo mostró, ¿verdad? Porque dice que Noé, después de que salió, dice, edificó un altar a Jehová y le ofreció, ¿qué? Holocausto. Holocausto. Ahora, antes de esto, vemos a Abel y Caín, ¿verdad? se les había pedido que ofrenda, ellos llevaron ofrendas o conocían leyes, hermanos. Entonces, aquí vemos que la caída de Noé fue en realidad sin fracción de la ley. Y no solamente esto, hermanos, pero a causa de esto hubo un tropiezo. A causa de esta acción hubo un tropiezo, porque ¿quién tropiezó a causa de esto, hermanos? Allí. Allí lo dice, el siguiente versículo. Su hijo, hermanos. Porque no solamente él hizo infracción de la ley, cayó en la manera de que se embriagó y quedó desnudo, sino que este es otro de las grandes caídas de Noé que necesitamos ver, ¿verdad? Dice ahí, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y nos dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Aquí vio, hermanos, se interpreta de diferentes maneras, diferentes comentaristas lo interpretan de diferentes maneras, pero aquí el vio no quiere decir que solamente lo vio, o sea, no es como que citado desnudo y lo vio y dijo no, sino que lo vio es el punto de una manera en cuanto a la silla, hermanos. ¿Entendemos este punto? De una manera perversa. Eso es lo que es. Porque los otros hijos fueron, ¿verdad? Entonces, Zen y Jafé tomaron la ropa y se le pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. ¿Por qué? Porque no tenían esa lascivia, sino que ellos trataron, ¿verdad? Trataron a su padre de diferente manera, pero Can lo vio de una manera diferente y lo vio de una manera diferente porque vemos que dice después ahí, ¿verdad? Y despertó Noé, dice, de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Ahí están. porque supo que hizo mal su hijo pero el mal que hizo su hijo fue a causa de quién, hermano. vemos obediencia, perseverancia, vemos caída. Ahora, lo que estamos tratando de hacer en cuanto a caminando sobre el Antiguo Testamento es las cosas que se escribieron antes, dice, ¿verdad? Romanos 15, 4. Ahora, primera carta a los Corintios, vamos a dar un repaso otra vez. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. Versículo 6, dice, porque empieza, ¿verdad? Pablo a hablarle a los Corintios sobre lo que es el Antiguo Testamento, las acciones, ¿verdad? del pueblo de Israel y el versículo 6, dice, más estas cosas sucedieron como ejemplo, ejemplos para nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ahora, versículo 11, vuelve a decir, dice, y estas cosas les acontecieron como qué? Como ejemplo y están escritas para qué? Para amonestarnos a nosotros. ¿Qué es amonestarnos? Reprender una enseñanza. Una enseñanza, una exhortación, ¿verdad? Una exhortación, una enseñanza, una exhortación, dice, para amonestarnos a nosotros, dice, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ahora, estos que han alcanzado los fines de los siglos, hermanos, le está hablando a la iglesia, le está hablando a los cristianos. Su ahora, esta enseñanza, hermanos, vamos a ver la enseñanza para nosotros, para usted y para mí, los que hemos alcanzado, ¿verdad? Ya los fines del siglo, los que hemos obedecido del evangelio. Diferencia, 2018, el mundo está completamente corrompido, hermanos, completamente corrompido. Continuamente hay maldad y esto lo vemos en todas partes. No solamente vemos las noticias y vemos, no, en el trabajo continuamente vemos maldad, ¿verdad? En el trabajo vemos lo que mirábamos en la mañana en el fecio, ¿se acuerdan la vida muerta? Miramos, ¿qué? Mentiras, maldicencias, adulterios, fornicación, X, ¿verdad? En las escuelas, hermanos, ¿qué no se mira en las escuelas hoy en día? Los jóvenes, ¿verdad? Los trabajos, ¿verdad? Las familias, no miramos tanta familia destruida, hermanos, tanta maldad, no miramos hijos matando a padres, padres matando a hijos, ¿verdad? Una gran maldad. Y dice, todo lo que cultiva el hombre en su corazón era maldad, el pueblo, ¿verdad? En este tiempo, la humanidad. Hoy en día, hermanos, usted nada más ponga atención con la gente que conoce los compañeros de trabajo, los amigos, las amistades, los familiares, ¿qué durante la semana no están solamente planeando qué van a hacer el fin de semana? Y estos planes que van a hacer el fin de semana son buenos? ¿Están cultivando qué en su corazón, hermano? ¿Continuamente qué? Maldad. Maldad, ¿verdad? Continuamente maldad. Cuando están hablando con ustedes, la mayoría de personas, no estoy diciendo todos, ¿verdad? Porque hay gente todavía que tiene buena moral y respeto, pero la mayoría de personas no hablan en doble sentido, hermanos. vulgaridad completa, la moral está totalmente por los suelos. ¿Verdad? Están hablando con ustedes y están hablando de una manera que se queda usted admirado. ¿Verdad? Los jóvenes no están planeando continuamente cosas malas, hermanos. ¿Y esto por qué? A causa del pecado, hermanos. A causa de esta infracción de la ley. A causa de la maldad, lo que estamos habiendo aquí. Pero aquí viene lo bueno, aquí viene lo que debemos de ver nosotros. Noé era ¿qué? Diferente, diferente, dice que Dios, Dios, claramente nos está diciendo aquí, capítulo 6, ¿verdad? Versículo 8, que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, porque Dios miró que Noé era un varón justo y perfecto. ¿Qué está viendo Dios en nosotros? Eso es el punto, esa es la enseñanza que vamos a tomar. ¿Qué está viendo Dios en nosotros? No es algo que tiene que responder, pero usted póngase a pensar en estas acciones, ¿verdad? ¿Qué está viendo Dios en nosotros en este mundo corrompido? ¿Está viendo una persona justa, una persona madura? ¿Qué es lo que mira Dios? Dios halla en su corazón gracia y dice, ¿sabes qué? Mira, el hermano Luna, le va a echar una de las manos con la... ¿Qué mira? ¿Hacemos la diferencia, hermanos? ¿Hacemos la diferencia? Mateo 5, 16, ¿verdad? Mirábamos la semana pasada que decía, ¿Qué dice Mateo 5, 16? Cristo dice, vosotros sois y esa luz no se puede esconder abajo de qué? Una luz, un cajón, ¿verdad? O sea, esa luz se pone y refleja, hermano. Eso es diferencia, eso es diferencia. Ahora, no dice que Noé no pecó, sino que dice que Noé constantemente estaba luchando porque era un varón justo, y estaba yendo hacia qué? Hacia la madurez, la perfección. Lo que estamos hablando aquí, hermanos, y esto no es para hacernos sentir mal ni nada de esto, sino que es para exhortarnos, como dice aquí Corintios, ¿verdad? Para amonestarnos, para ponernos a pensar en esta situación. ¿Qué es lo que debo de hacer yo? Yo debo de hacer diferente como cristiano, debo de hacer completamente diferente. No debo de ser igual que el mundo, no debo de estar corrompido en este mundo. Yo no debo, y esto lo mirábamos en la mañana, ¿verdad? No debemos de regresar, Pablo le decía a Efesios, ¿verdad? No debemos de regresar hacia dónde? Hacia la muerte. Dice, porque vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Efesios 2.1, ¿verdad? Más ahora ya ¿sabes qué? Vida nueva por Cristo Jesús, la sangre de Cristo Jesús. Porque les estaba diciendo de que los dos, de los gentiles y de los judíos hicieron un solo pueblo, recuerdan, reconciliándola en la cruz, clavando esa enemistad que había. Entonces, le está diciendo a los gentiles, ahora tenemos la oportunidad de estar con Dios, pero ahora usted y yo necesitamos mostrar esa oportunidad, hermanos, esa diferencia, él se separó de toda la gente que estaba en tu maldad. Exactamente. Mierda. Ajá. Exactamente. Aquí es donde viene la obediencia. Noé hizo todo conforme Dios le mandó. Usted y yo preguntan, ¿tenemos mandamientos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Verdad? Aquí es donde viene la enseñanza. se apartó, noé de todo eso, toda la maldad. Usted y yo debemos de apartarnos porque usted y yo debemos de hacer todo lo conforme Dios le mandó. Recuerden, no nos está diciendo que nos quitemos del mundo porque Juan 17 nos habla Cristo de hora al Padre y le dice, no te pido que los quites del mundo, ¿verdad? No le digo eso. Te pido que los quites de qué? De la maldad del mundo. O sea, lo que estamos hablando aquí, hermano, no que nos vayamos y nos ensalamos en un clóset o un cuarto, no es lo que está diciendo la Escritura. Lo que está diciendo la Escritura es que no era diferente y obedeció a Dios, ¿por qué? Porque él no participó en las acciones de la maldad, sino que él siguió la voluntad de Dios. Ahora, ahora nosotros estamos en una arca, ¿verdad? ¿Cuál es la arca de nosotros ahora? La iglesia. La iglesia. Usted y yo ya hemos tomado la decisión de entrar a esa arca. ¿Verdad? Ya hemos decidido de entrar a esa arca. Ahora, aquí viene esto, lo siguiente, la perseverancia, hermanos. ¿Por qué? Decimos, hay que predicar el Evangelio, Mateo 28, 19, y de hacer discípulos a toda criatura. ¿Ok? Se les predica el Evangelio, vienen, nos visitan, continuamente están oyendo, Romanos 10, 17, o tienen la fe, ¿verdad? Por el oír la palabra de Dios, porque Romanos, uno dice, nos dice, el poder está en qué? En la palabra, ¿verdad? No en el hombre, en la palabra. Entonces, vienen a creer que Cristo es el Hijo de Dios, vienen a obedecer estas buenas nuevas al Evangelio, vienen a arrepentirse, ¿verdad? De la maldad, y vienen a tomar una decisión que vienen a cambiar, a ser diferentes, ¿verdad? Confesando a Cristo, ¿verdad? Como Hijo de Dios, viniendo a las aguas del bautismo, pero aquí es donde viene la perseverancia, hermanos, la obediencia, porque nosotros continuamente tenemos que andar aprendiendo todo lo que Dios ha mandado, por eso el 20, el 5 de los 20 dice, enseñándoles a que guarden todas las cosas que José ha mandado, ¿verdad? Por eso Apocalipsis 2.10, Cristo dice, ¿qué dice el 2.10? El que sea fiel hasta cuándo? Hasta la muerte. ¿Eso es perseverancia, hermanos? Fiel hasta la muerte, y fiel hasta la muerte es esto, el tiempo que le tomó a Moed construir y terminar todo lo que Dios le mandó, porque hubo, recuerda, destrucción. Nuevamente, hermanos, va a haber destrucción, y aquí es donde viene la perseverancia. Usted y yo, aunque se burlen de nosotros, aunque no nos tomen con seriedad, aunque digan que estamos locos, aunque veamos que la gente continuamente no nos quiera creer, aunque la gente no quiera venir a Dios, ellos van a dar cuenta. Usted y yo, nuestra cuenta es que necesitamos continuamente estar como, perseverando, porque si no, hermanos, vamos a cometer el mismo error que Noé. Vamos a caer. Vamos a caer. Y no queremos caer porque, te voy a decir algo, hay algunos hermanos que conocen hermanos o tal vez lo vivieron, que alguna vez en su vida, hermanos, cayeron. Y como vemos que a causa de la caída de Noé tuvo una consecuencia con su hijo Cam, vemos que hay momentos que la caída de hoy de el hermano viene con consecuencias también. Porque así como Noé se arrepintió, ¿verdad? Noé siguió por la fe, Hebreos 11 nos habla de la fe de Noé, así hoy en día también puede caer y se arrepiente, pero a veces las consecuencias son duras, ¿verdad? Porque a veces los hijos son los que vienen a corromperse, hermanos, ¿verdad? Un familiar si no tiene hijos, alguien que usted, una amistad, alguien que usted ya estaba ganando, ¿verdad? Por su perseverancia, por su obediencia, por su deferencia, ya lo estaba ganando, pero una caída, hermanos, Satanás es astuto, una caída le va a perjudicar más y bastante, hermanos. Por eso es muy importante eso, es muy importante aprender eso. La lucha de Noé era continua, hermanos, y duró mucho tiempo, mucho tiempo, y lamentablemente vino a caer. Aquí lo que tenemos que aprender es usted y yo. Debemos de ser diferentes, debemos de obedecer todo lo que Dios nos manda, debemos de perseverar hasta aquí, porque va a haber destrucción y debemos de cuidarnos de qué? De caer. Debemos de cuidarnos de caer. Hay mucho que aprender, hermanos, en cuanto a esto. Usted puede leer Génesis 6 en adelante, ¿verdad? Y habla en cuanto a Noé y más detalladamente las acciones de Noé, ¿verdad? Y en cuanto al diluvio, todo esto habla de ello. Pero ahorita quería yo concentrarme en estas cuatro cosas, hermanos, que nos pueden ayudar a usted y a mí en este tiempo. Es algo muy importante, hermanos. Recuerden, necesitamos ser diferentes. La luz del mundo. Necesitamos obedecer. Hay hasta un himno, ¿verdad? Obedecer. ¿Verdad? Necesitamos perseverar. La perseverancia, hermanos. Y necesitamos cuidarnos de volver a una vida muerta. y la vida muerta está en el pecado. Alejémonos de todos, hermanos. ¿Cuántos estuvieron con Cristo en la cruz? ¿Cuántos estuvieron con Cristo en la cruz? ¿Qué es lo que usted preguntaba? ¿Verdad? Y estoy hablando de sus discípulos, no estoy hablando de la gente que estaba ahí. ¿Cuántos de sus discípulos estuvieron con Cristo? ¿Cuántos de sus discípulos? ¿Cuántos de sus discípulos, mamá? Fíjense lo que estoy preguntando, hermanos. En la cruz. ¿Solamente quién? Solamente Cristo, hermanos. Fíjense lo que estoy preguntando. ¿Cuántos estuvieron con Cristo en la cruz? ¿Cuántos estuvieron con Cristo? Él él solo, hermanos. Él solo. Porque él fue el obedeció. Él perseveró obedeciendo a Dios hasta la muerte y él no cayó. Muy importante esto. Que tal vez va a ser un momento que nos vayamos a quedar solos. Pero es mejor estar solos y entrar a la vida eterna que estar con una multitud y que nos quiera todo el mundo y caerle bien a todo el mundo y irnos con el montón al infierno. Pensemos en esto. Por eso les decía, yo sé que abajo nos habla la escritura que estuvo Juan y su madre, pero aquí estaba diciendo yo en la cruz. Estuvo solo. Estuvo solo. Y al momento que él se lo llevaron estuvo solo también. Tal vez anduvieron por allá por afuera los discípulos o más lo que sea, pero en lo que padeció Cristo él estuvo solo. Él estuvo solo. Porque él fue diferente. ¿Qué le dijo él al rey o al gobernador en ese tiempo a Pilato? Yo no soy de este mundo. Tú lo has dicho, ¿verdad? Tú lo has dicho, yo no soy de este mundo. Usted y yo como cristianos necesita ponerse esto en la mente, hermanos. No somos de este mundo. No somos de este mundo. Juan capítulo 17 en la misma oración dice, ¿verdad? Te pido por esto, ¿verdad? Porque por la palabra los aborrecerán. Y estoy parafraseando, usted lo puede leer. ¿Verdad? Porque ellos no son del mundo como yo tampoco soy. Aquí está lo que mostró Noé. Noé mostró que él no es del mundo. Él pertenecía a Dios. Vamos a dejar el estudio ahí, hermanos. Espero que estos puntos les ayude a usted como le ha ayudado a su servidor, ¿verdad? Como le digo, ha hecho que estudiar, pero estamos viendo y caminando por el Espíritu Testamento puntos que nos hagan a nosotros reflexionar en algunas cosas para ponernos para el tiempo del día de hoy. Preguntas o comentarios en cuanto a estas cuatro cosas, hermano. Hermano, oigo, 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 no contestó. No, amigo, a través del pasaje bíblico tanto del Antiguo Testamento varios seguidores a él le fallaron. Sí, exactamente. Tenemos a Moisés. Sí. Tenemos a Pedro, Judas, y es innumerable, ¿verdad? Sí, sí. Y también nosotros a veces fallamos. Sí, y por eso, por eso, hermanos, es bueno ver estas cosas, ¿verdad? Porque estas cosas nos van a ayudar en esto aquí. Esta perfección es madurez. Aquí no está diciendo que no vamos a pecar, pero está diciendo que vamos a luchar por ser, ¿qué? Perfecto, por la madurez, ¿verdad? Nuestra mirada va a ser como ¿quién? Como Cristo. Como Cristo. Sí, 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 se falla, hermanos, pero aquí con estas señalas lo que estamos tratando de evitar es de que nos alejemos más de esto, más y más de esto, de estas caídas, de no caer. Porque recuerden en la mañana lo que mirábamos en Hebreos, ¿verdad? Hebreos 10, el que pecare, ¿cómo? Voluntariamente. Voluntariamente. Ese es el que pisotea la sangre de Cristo. Eso es lo que estamos tratando de evitar, hermanos, de vivir una vida que nosotros mismos caigamos voluntariamente, hermanos, y tratar de evitar también caer involuntariamente también, ¿verdad? Porque entre más maduremos, más nos obtengamos en cuanto a ser diferentes, obedientes y perseverantes, más probable que las caídas van a ser mucho menos, ¿verdad? No estoy diciendo que no vamos a caer, sino que van a ser mucho menos, porque vamos a luchar por esto, por ser una persona justa y perfecta ante los ojos de Dios, no a los hombres, ante los ojos de Dios. Hermano, y mismo Noé, yo, mismo Noé nos dio el ejemplo, sí, nos dio el ejemplo de que, desde que nosotros empezamos la vida cristiana, estamos construyendo y transformando nuestras vidas, por eso dice, el tiempo que Noé construyó, construyó, exactamente, estamos construyendo y transformando, exactamente, esto es la construcción, ¿verdad? Esto es lo que estamos haciendo. ¿Alguien más? Sí, alguien más. Tocante la audiencia, hermano, después de esta enseñanza nos lleva a Mateo 23, 41, ahí nos dice que es verdad de llorar para no entrar a la sensación, para no caer en las sensaciones, en la oración, y Santiago 1, 12 también nos alienta diciendo que bien, aventurado el balón que se forza todas las sensaciones, muchas citas en el cuadro y nos dice para mí, ya nos vamos a vivir, sí, exactamente lo mismo que vemos en Josué capítulo 1, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente, ¿y cómo le digo que se esforzara y sea valiente? Manteniéndose que en la palabra, ¿verdad? En lo que yo le he dicho a Moisés, dice, no que aparte ni a diestra, ni a siniestra, así nosotros, hermano, ahora nosotros tenemos completamente la Biblia, nosotros ahora nuestro trabajo es la oración a Dios para que nos ayude, pero el crecimiento espiritual, hermano, un continuo estudio de la Biblia, ¿verdad? Eso es lo que nos va a llevar a la madurez. Bueno, vamos a dejar el estudio ahí, hermano, vamos a estar de pie para cantar el libro que nuestros hermanos tienen los palabras.